El Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado paraguayo, a través de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra ejecutando el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, cuya prioridad es una mejor justicia para la ciudadanía. Se busca aumentar la resolución de casos con respecto a los procesos iniciados. Es con ese fin que se aplican acciones para mejorar la gestión jurisdiccional, buscando agilizar y depurar las causas en los diferentes fueros y en todas las circunscripciones judiciales. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, consustanciados con el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, reafirman su compromiso con la misión institucional de brindar un servicio de justicia oportuno, garantizando los derechos de las personas, contribuyendo, mediante la resolución de conflictos jurídicos, a la convivencia pacífica, en el marco del Estado Social de Derecho y el desarrollo sostenible del país, a través de la Superintendencia Permanente de las Circunscripciones Judiciales del país. Consecuentemente, las acciones se circunscriben a la visión de lograr un poder judicial independiente, que garantice el acceso a la justicia, incluyente, caracterizado por brindar a la ciudadanía, un servicio imparcial con apego a las leyes, eficiente y transparente, mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas en la gestión jurisdiccional y administrativa, teniendo como principios rectores a los valores que ratifican compromiso, independencia, integridad, transparencia, calidad y eficiencia, y como ejes transversales, la accesibilidad, calidad en el servicio, en la administración de justicia, innovación en el modelo de gestión judicial, con énfasis en la tecnología, además de lograr la transparencia y rendiciones de cuentas y el respeto a los derechos humanos. El Plan Estratégico Institucional 2021-2025 lleva consigo una invitación para que todos los componentes de la institución formen parte de las transformaciones y cambios propuestos, con la finalidad de satisfacer las expectativas ciudadanas. En ese marco, la Corte Suprema de Justicia ha trazado cinco objetivos estratégicos que son mejorar la prestación del servicio de justicia, mejorar el talento humano del poder judicial, fortalecer la aplicación de la tecnología en la gestión institucional, optimizar la gestión administrativa del poder judicial, optimizar la prestación de los servicios registrales. Con la implementación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025, se pretende alcanzar resultados a mediano plazo mediante el establecimiento de metas anuales que marcarán la consolidación de procesos jurisdiccionales simplificados en todos los fueros. Se trabajará en la ejecución de un sistema de comunicación institucional consolidado que facilite las gestiones de un poder judicial con renovada imagen, en donde se prioriza la gestión del juez que imparte justicia, apoyado en talentos humanos idóneos y comprometidos, en un sistema tecnológico innovador y en una gestión administrativa integrada y proactiva. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente.